Hola por ser el primer vídeo quería presentaros el álbum este es una de las primeras cards que salieron en España el álbum es original no es ninguna copia de las que hay por ahí ahora vendiéndose esta fue una de las primeras cards que salieron la serie 1 de azul como veréis hay algunas cards que están un poco en mal estado os iréis viendo más adelante porque fueron algunas cards que fui cambiando pero cuando os muestre los de la segunda, tercera edición o cuarta, veréis que ya están mejor cuidadas hay algunos holográficos aquí hay otro aquí hay otro si os fijáis por la parte de atrás aparte de venir la imagen en pequeño viene una breve descripción de la carta en esta esta veis esta de aquí está en mal estado no la tengo que mejorar pero de momento como veis está toda completa esta esta también está mal fui comprando las poco a poco en eBay, otras las fui cambiando con las repetidas que tenía las que me faltaron las pedí a Panini las puedes pedir por un euro cada card pero bueno siempre hacen un 10% descuento si haces el pedido por internet y otro 10% si pagas con tarjeta o Paypal o sea que la carta a lo mejor te sale a unos 80 céntimos que tampoco está mal siendo del año que es esta colección otro holográfico otro holográfico la primera serie es la que tiene más car me parece que son unas 118 ahora lo miraré bien las otras ya fueron las que fueron saliendo de la 2 a la 5 ya son unas 100 nada más 120 son y ya está espero que os haya gustado el primer vídeo hasta luego